en el viaje del desarrollo personal. Una de las primeras cosas que hay que aprender es la lección de las estaciones. La vida en los negocios es como el cambio de las estaciones. Una de las mejores formas de ilustrar lo que ocurre en tu negocio es lo que ocurre en tu vida. ¿Es esta una ilustración del cambio de estaciones que cantaba Frank Sinatra? La vida es como las estaciones. Esto es lo que sigue. No puedes cambiar las estaciones. Una de las cosas que hay que comprender es lo que puedes cambiar y lo que no puedes cambiar. No puedes cambiar las estaciones. Ahora viene lo siguiente. Pero puedes cambiarte a ti mismo. Ahí reside la oportunidad de vivir una vida extraordinaria. Aprender a cambiarte a ti mismo en un sentido económico. Mi mentor lo dijo así. Sube la escalera del éxito tan alta como desees subir. He aquí la clave. Trabaja más en ti mismo que en tu trabajo. Trabaja más en ti mismo que en tu trabajo. Dijo que si trabajas duro en tu trabajo puedes ganarte la vida, lo cual está bien. Pero si trabajas duro en ti mismo puedes hacer una fortuna, lo que está súper bien. Entonces pongámoslo en lenguaje filosófico. Hay dos cosas en la economía filosóficamente. Aquí está la primera lección que aprendí. Tus ingresos están determinados principalmente por tu filosofía. Sabes, no aprendí eso hasta los 25 años. Nunca me lo enseñaron en el instituto. Fui a la universidad un año y nunca oí hablar de ello. Tus ingresos están determinados principalmente por tu filosofía, no por la economía. Cuando por fin lo entendí me entusiasmé porque sabía que no podía cambiar la economía. Pero me aseguraron que sí podía cambiar mi filosofía. ¿Y lo hice? Y esta es la filosofía. El éxito es algo que atraes convirtiéndote en una persona atractiva. El éxito no es algo que persiga. Es algo que atraes. Así que la clave para un futuro económico mejor es convertirse en una persona atractiva con una personalidad. Y una lista atractiva de habilidades. Tu conocimiento del mercado, tu capacidad para tratar con una variedad de personalidades. Todas esas cosas que cualquiera puede aprender con un poco de estudio, práctica y repetición. Así que la clave es que no puedes cambiar las estaciones. Pero sí puedes cambiarte. A ti mismo. Pero hablemos de las estaciones. Solo un breve resumen. La primera es el invierno. No sé dónde te hemos pillado este fin de semana. Tal vez sea primavera. Para ti. Tal vez sea verano. Tal vez sea la cosecha. Lo estás cobrando. Si conociéramos la historia, nos gustaría que dieras una conferencia. Pero tal vez para algunos de ustedes es uno de esos inviernos personales, inviernos sociales, inviernos económicos. Hay variedad. ¿Y qué pasa con el invierno? Toma nota. Siempre llega. Así que tenés que estar preparados. Ojalá hayas hecho los deberes y estés más preparado que antes para este invierno. Ser malvado es perder la vida. Basta con ser un poco descuidado en un momento desafortunado. Así que la clave está en no ser demasiado precavido, sino precavido. No construyas tu casa sobre la arena. Ahora tengo esta nota. Ahora todos estamos tentados. Cuando estaba creciendo, había una caricatura de un niño pequeño. Y mostraba a este niño pequeño, con un pequeño diablo en un hombro y un pequeño ángel en el otro hombro. Ambos susurrando en su oído. Y el diablillo le decía, adelante, hazlo. Todo saldrá bien. Y en la antigua, el litigio. No, 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 no. No estará bien. Sí. Adelante, hazlo. No, no, no. ¿Con qué frecuencia ocurre eso para todos nosotros? Todos los días paso por la luz roja. No pasa nada. Debemos tener cuidado. No pasa nada. No sea descuidado. No ser despreocupado. Y construye tu casa sobre la arena. Lo mismo vale para tu salud. No construyas sobre la arena. Lo mismo vale para tu carrera. No construyas sobre la arena. Lo mismo ocurre con tu negocio. No construyas sobre la arena. No construye sobre la roca. Otros han llegado a tu vida en los que estabas menos preparado. Toma nota de esta historia bíblica. Es muy importante porque es una de las grandes lecciones de la vida. Soy un aficionado a la Biblia. Sobre la arena. Sobre la arena. Dos buenas personas. Es decir, es posible que la gente amable sea despreocupada. Es posible que la gente amable se descuida. Y a veces puede ser descuidado y perder la vida. No es el mal. Solo descuidado. En Los Ángeles. Ahora, cuando el semáforo se pone en verde. Si estás en tu coche y estás allí en la intersección. Y el semáforo se pone en verde. Es mejor que no vayas dos o tres segundos esperando a los maníacos. Que se salten el semáforo en rojo. Cruzando delante de ti. Aunque el semáforo esté en verde. Ese poquito más de precaución. En lugar de ser agresivo. Bien podría salvarte la vida. He aquí un padre que ama a su familia. Es un ciudadano. Honorable. Gana mucho dinero. Contribuye a la comunidad. Y a su iglesia. Es un buen hombre. Pero esta mañana tiene prisa en Los Ángeles. Llega tarde a una cita. Y está empujando y empujando con su automóvil. Llega a la cruce. Y el semáforo se pone en rojo. Y una vocecita en su cabeza le dice. Adelante. Llegas tarde. Un largo invierno de desesperación política y falta de libertad. Pero ¿cuál es la clave del invierno? Aquí está en lenguaje sencillo. Aguanta. Los inviernos no duran para siempre. Los veranos son difíciles. Son fáciles. Pero nunca duran para siempre. La noche siempre viene después del día. Pero no dura para siempre. Solo unas horas más. Y si aguantas, rezas y reúnes un poco de fuerza. Puedes superar el invierno y la noche. Así es tiempo de invierno. Aquí está la próxima estación. Ahora es la estación de la primavera nieva. Mi definición de la oportunidad de primavera. La primavera no es una garantía de que vayas a tener cosecha. Pero es una oportunidad para sembrarla. No es una garantía de que las cosas vayan a ir bien. Y de que vayas a acumular lo que necesitas. Pero es una oportunidad para hacerlo. La primavera es una oportunidad ahora. Suele ser una estación muy corta. Sobre todo donde yo me crié. En Farm Country, Idaho. Así que esto es lo que debes hacer con la oportunidad. Aprovechala rápidamente. No dejes que venga y se vaya. Cuando la ventana de la oportunidad está abierta. Para tomar prestado un poco de lenguaje espacial. Cuando se preparan para disparar. Los. Los cohetes. Espacio. Exterior. Hay una ventana. La llaman. De oportunidad para ir. No ir. Cuando el clima es adecuado. Y lo que sea. Pero si esperas demasiado. La ventana se cierra. Y tarda un tiempo en volver a abrirse. Así que esta es la clave. Aprovechar la primavera. Que es una temporada tan corta en algunos lugares. Tienen grandes tractores con luces que funcionan las 24 horas del día en corta estación de primavera para asegurarse de que las semillas se pongan. Aprovecha la oportunidad. Aprovecha la oportunidad de conocer a alguien que podría ser un colega para tu futura carrera. Aprovecha el día cuando llegue. Aprovecha el año porque pronto terminará. Porque pronto terminará. Aprovecha el año porque pronto terminará. Aprovecha ahora que llega la próxima estación. Una de las mayores ilustraciones de la vida está en la tercera estación llamada la estación del verano. Y aquí está en forma de simple cápsula. En el verano debes hacer dos cosas importantes. Aquí están para que las apuntes. Número uno. Nutrir y dar vida como una madre. Nutrir y dar vida como una madre. Luego, proteger y defender como un padre. Esto se llama el trabajo del verano. Dar vida como una madre. Protege la vida como un padre. Amar como una madre. Odia como un padre. Cualquier padre diría cualquier cosa que amenace a su familia. Da dos pasos más hacia... Parisha for my bull. Dejarás de existir. Soy padre. Protejo. Mato si es necesario. Así que tienes que nutrir tu jardín. Y luego tienes que protegerlo. Luchando contra las malas hierbas y los bichos que quieren destruirlo. Tan pronto como has plantado los bichos ocupados y las malas hierbas nocivas. Sales a tomarlo. Ahora pon esta línea en tus notas y se la llevarán a menos que seas extrañamente paternal y vigoroso. Tienes que desarrollar un odio por el mal. El viejo profeta dijo que hay que amar el bien y hacer el mal porque esas fuerzas gemelas están siempre en acción, incluso en el principio. Lucifer, según el narrador, intentó apoderarse de todo, el trono de Dios no tuvo éxito. Y así comenzó la historia del creador y el destructor. Y así existe para todos nosotros este gran drama de la capacidad de crear, pero el destructor no muy lejos. En otro seminario que doy, esto es lo que digo, y esto es buena filosofía. Parece que los opuestos están en conflicto y nosotros estamos en el medio. El mal en un lado, el bien en el otro. La enfermedad en un lado y la buena salud en el otro. Oscuridad en un lado, luz en el otro lado y están en conflicto. Si entras en una habitación oscura y enciendes la luz, la oscuridad desaparece y se aleja. ¿Cuánto se aleja? No muy lejos. Espera una oportunidad para volver, entrar y apoderarse del territorio cuando la luz empieza a perder su energía. La oscuridad avanza. Hay una guerra en ella. Así es como se llama, empujones y empujones mientras estamos aquí sentados. ¿Correcto? Un buen plan de salud intenta vencer a la enfermedad y arrinconarla. Si no trabajas en un buen plan de salud, la enfermedad arrinconará tu salud. Se llama empujar y empujar en tu torrente sanguíneo. Hay glóbulos rojos para nutrir como una madre y glóbulos blancos para luchar y matar como un padre. Gracias a Dios hay glóbulos blancos para pensar negativamente todo el día. Los glóbulos blancos dicen, muéstrame una infección y la mataré. Pero si no la mato, ¿qué? Te mata a ti, Castillo Blanco. Oye, hoy mi trabajo es asegurarme de que no te maten. Así que estoy aquí para luchar. ¿Lo tienes ahora? Rojo para alimentar. Blanco para luchar. Así que aquí está la clave. Ahora coopera con el lado positivo de esta guerra de salud y enfermedad. Y si en esta lucha el cuerpo te pide un plátano y tú le envías una Coca-Cola y el cuerpo tiene derecho a decir qué, de qué lado estás. Trabajo día y noche para arrinconar la enfermedad y mantenerte sano. Y tú sigues enviándome cosas equivocadas. Vamos, solo un poco de cooperación aquí y podemos ganar este juego. Pero mira si no haces tus flexiones. ¿Y qué era esa vocecita en mi habitación de hotel esta mañana que me decía, Jim Rohn, no tienes que hacer tus ejercicios esta mañana. Llegas un poco tarde. Y esta pequeña criatura en el hombro casi me convenció. Y el angelito dice, ¿qué? No, 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 no. Tírate al suelo una vez más. Haz esas flexiones, unos abdominales. Y una pequeña versión modificada. Sí, porque llegas tarde, pero tienes que mantener el ritmo. Pues eso se llama, ¿qué? El trabajo del verano. Esto es lo que se llama. Alto drama, nutrir y proteger. Nutrir con una mano y proteger con la otra. Incluso la batalla de la mente. Aquí hay una buena nota para hacer en la batalla de la mente. No te conviertas en víctima de ti mismo en esta batalla de la mente. ¿Debería? ¿No debería dejarlo pasar? No, no lo dejes ir. Pasa la luz roja. No, sea un poco más cauteloso. Piensa en tu familia. Mira, tenemos que hacer esto continuamente. Cuidado con el ladrón. En calle. Aline. Calle. Que va tras tu bolso. Pero también ten cuidado del ladrón en tu mente. Que va tras tu promesa. Ese ladronzuelo que dice que eres demasiado bajo, demasiado alto y demasiado viejo. Nunca has hecho eso antes. ¿Qué te hace pensar que puedes? Nadie en tu familia lo ha hecho nunca. De hecho, si empiezas, todos se burlarán de ti. Se llama el ladrón en la mente que roba el sueño y roba la promesa, haciéndote menos eficaz de lo que deberías ser. Esto es lo que debes hacer para luchar contra la mente. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? Los opuestos están en conflicto. Esto es lo que creo que es. Para crear alto drama, Dios desea que continúe en la tierra como lo hizo. Creo que esa es la mejor conclusión a la que he llegado. Porque esto es lo último. Ahora, ¿sería posible ganar si no se pudiera perder? Y la respuesta es no. No lo parece. Pero si hoy cogieras un balón de fútbol y te lo pusieras bajo el brazo y fuéramos contigo al estadio de fútbol mastercard secano y con ese balón bajo el brazo, si cruzara la línea de gol, ¿lo llamaríamos touchdown? Y la respuesta es no. Eso no es un touchdown. No es un touchdown hasta que te enfrentas a 350 libras. Que te aplastan la cara contra el césped. Y si eres capaz de esquivarlos y pasar por encima de los secundarios con el balón bajo el brazo, cruzas la línea de gol. Ahora lo llamamos touchdown. Y tal vez ganes el partido y tal vez ganes el campeonato. Así que lo tengo abajo. Ahora el drama está al orden del día, supongo, como lo ordenó Dios mismo. Gran drama. Pero eso es lo que hace la vida tan única, tan desafiante, tantas oportunidades. Una oportunidad para la fortuna y una oportunidad para el fracaso. Y tienes que defenderte de uno. A ver si puedes maximizar la otra. Ese es el juego de la vida. ¿No es esto bueno? Quiero decir, estas pocas ideas simples comenzaron a cambiar. Mirar, mi vida, a los 25 años, nunca volví a ser el mismo. ¿Y si cogerías un libro y el primer capítulo dijera que todo va bien? Capítulo 2, todo está bien. Capítulo 3, todo está bien. Capítulo 4, todo sigue bien. ¿Terminarías este libro? La respuesta fue, no. ¿Qué clase de libro es este? El libro de la historia de tu vida no va a ser esto. Va a estar lleno de todo el drama de los altos y los bajos. El invierno y la primavera y el verano y la cosecha. Así que ya lo tienes. Ahora, en la tercera estación, haz el trabajo de verano. Sé a la vez optimista y vigilante. Dos grandes palabras de la antigüedad. Aquí están. La número uno está aquí. Esa es la palabra de la antigüedad. La palabra positiva es behold. Aquí está la otra palabra. Cuidado. Una de las palabras interesantes de la Biblia es una pequeña historia que dice Cuidado con las zorras que están estropeando las viñas. No lo parece. Usted sabe, yo vengo de, usted sabe, el país agrícola, Idaho, donde hacer un poco de vino y cultivar algunos cultivos. Y se puede mirar a un viñedo. Hey, se ve bien, pero esta vieja historia dice que solo porque el viñedo se ve bien tienes que mirar un poco más de cerca. Los pequeños zorros pueden estar comiendo las vides. Así que ya sea una relación personal, una oportunidad de negocio, tu futuro, tu vida, la gestión de tu tiempo, tu salud o lo que sea, te pido que contemples las posibilidades y tengas cuidado con los peligros. Esa es la clave de todo lo que llamamos desarrollo personal. Bien, esta es la próxima estación. Ahora es la estación de la cosecha. Toma nota ahora para la cosecha a su debido tiempo. Y para aquellos que califican a su debido tiempo y para aquellos que han obedecido esta extraordinaria ley que dice que la vida no fue diseñada para darte lo que necesitas, la vida fue diseñada para darte lo que mereces. Si no siembras en primavera no tendrás cosecha. Si plantaste poco, entonces no vas a recibir mucho. Y aquí está la clave ahora para la cosecha. Número uno, sea lo que sea, no ofrezcas quejas ni disculpas. Si es una cosecha fantástica, no ofrezcas disculpas. Si no es mucho, no te quejes. Ese es el nivel más alto de madurez. Sin disculpas, no hay quejas. Esto es lo que puedes hacer. No importa lo que sea, vuelve al trabajo en primavera porque deberías escribir esto ahora. La primavera siempre sigue al invierno. Si la cosecha no fue buena y el invierno fue duro, la promesa es que te llegará otra oportunidad. Haz cosas sabias con tu cosecha. Construye tus finanzas y seguridad para ti y tu familia sobre la roca y no sobre la arena. Hay muchas cosas que puedes hacer ahora para reunir recursos e invertirlos sabiamente para que tú y tu familia estén seguros. Aquí está una cosa que es forzarse para convertirse en una etapa temprana de su vida y su carrera financieramente independiente. De modo que nadie o cualquiera tenga un reclamo sobre sus activos y lograr que tan pronto como sea posible. Entonces, todas las otras cosas sabías. Hablaremos más de ello. Sara Alfaro de México vino a mis seminarios y conferencias hace 10 años. Madre soltera, cuatro hijos, sin trabajo, sin casa, sin coche, sin dinero. Y ella solo tenía un dólar americano para invertir. Ahora gana unos 40 mil dólares al mes y es rica. Y ahora es bastante famosa. Sara Alfaro está en México. Esto es lo que le enseñé a Sara allá hace 10 años. No compres el segundo coche hasta que hayas comprado la segunda casa. No son los coches los que te hacen rico. Son las casas las que te hacen rico. Si usted compró un condominio en Carmel hace unos años por los 250 mil dólares, ahora vale 800 mil dólares. El otro día recibí una llamada de Sara agradeciéndome una vez más por mi entrenamiento y me dijo, señor Owen, le alegrará saber que acabo de terminar de pagar mi tercera casa aquí en México. Así que hoy voy a ir de compras para mi tercer coche de nuevo. Increíble. ¿Recuerdas? ¿Cuándo se le ocurrió a alguien la idea? Si pagas una cuota más al año en tu préstamo a 30 años, puedes amortizarlo en 15 años y ahorrar más que el precio del préstamo de casa. Vaya. Solo un poco de información y luego un poco de disciplina para llevarlo a cabo. Y el cambio para su cosecha puede ser increíble.